¿Qué es el canar de la familia Revuelta? El canar se va a mantener en libertad y garantizamos a todos nuestros telespectadores que el distrito va a seguir siendo el canal de la resistencia y una oasis de libertad para luchar contra todos aquellos que quieren destruir nuestra nación. Porque desgraciadamente, tanto en España como en Hispanoamérica hay una plaga que está acabando con las economías, que está acabando con las libertades y necesitamos que esa plaga sea denunciada y que esa plaga va a acabar con ella. Por eso es más necesario que nunca tener un canal de libertad donde la gente esté verdaderamente informada, porque, como digo yo en los programas, la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y de esta forma Distrito TV se muestra como ese canal que va a contar lo que otros callan y de verdaderamente crear ese argumento para que la gente sepa luchar contra aquellos que quieren acabar con la libertad. Pues a todos los guerreros de la resistencia decirles que cada día estamos más fuertes, que la resistencia está creciendo y que poco a poco lograremos hacer de nuestro país un país mejor y un país donde podamos vivir todos y un país donde la libertad y el imperio de la ley triunfe sobre aquellos que quieren destruirla. ¡Gracias!